La tierra, tierra de Codorniu de recia naturaleza, privilegiada tierra. Al final del verano las cepas nos brindan su fruto maduro. De su zumo noble nacerá en su día Codorniu. El vino pasará al profundo silencio de las cabas. Allí, el tiempo y los cuidados harán de Codorniu una obra maestra, por su sabor, su tono dorado y su cristalina transparencia. Codorniu, una reposada crianza.